Música Veracruz, homicida fue condenado a 30 años de prisión en Veracruz mediante un operativo táctico de seguridad implementado por agentes de la policía ministerial adscritos a la Fiscalía Regional de la Zona Centro Córdoba, en la carretera federal Fortín Guatusco, fue detenido un homicida que privó de la vida. Una víctima en 2012, el hoy detenido identificado como Juan N., ingresó al domicilio de una víctima menor de edad, de identidad resguardada, con la intención de robar, al encontrar resistencia, lo lesionó con arma de fuego, asimismo, lesionó con arma blanca a dos víctimas más. Los hechos cuya autoría fueron demostrados ante el juez mixto de primera instancia radicado en Guatusco, constan en la causa penal 32 sobre 2012, los cuales derivaron en la emisión de una sentencia condenatoria. El homicida fue ingresado al reclusorio regional, donde cumplirá con una pena privativa de libertad de 30 años de prisión, en esta nota, Jorge Winkler Ortiz Fiscalía General de Veracruz asesinato.